Si me quieres ofender, tu propia gente no te quiere porque eres mi perro fiel. No, no, no. Tu propia, tu propia, tu propia, tu propia, esto es de gaya. Es tu propia. ¿Quién tiene la vida? Es tu propia, es tu propia. Vives hablando de mí. No, no, Antonio.